Si pudieras decirle algo a Tom Morello, ¿qué le dirías? Yo ya hablé con él ayer ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Que traiga de nuevo a los reggae de Machina Chile, por favor, con Zack de la Rocha Te amo Tom Morello también está en Chile Que estén así de animosos durante los conciertos Y eso a los artistas gringos les encanta Somos menos reservados Cuando viene a Gugira también la gente todo saltando Todo saltando Eso no se ve normalmente en otros países Nos dijiste que habías conocido a Tom Morello por un videojuego Si pudieras desafiar a Tom Morello a ganarle en ese videojuego a la cámara ¿Podrías hacerlo? Obvio ¡Morello te desafió! Ahora a la cámara Lo invito a mi casa Tengo el Guitar Hero en la Play 3 Así que tengo té también Y vamos a comprar unos sándwiches